Y aquí el nuevo de nuevo, dice que no hay quinto malo, y esto es una excepción, con la mera mera, la bucanera, y ahí da un saludo con todo afecto, para el señor Memo Campos. ¡Todo listo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sorba de los ejendores! ¡Venca, venca, estulita! ¡La Estuelita de Guayapal! Y ahora sí, juegando, 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 juegando. Parece un revolito, parece un revidente.